Rodeado de bombas, como buscaminas En mi barrio le corres, por aquí no caminas No soy un bombero, no vine a rescatar vidas Soy un fumeta, un cataor de sativa Me juzgan mucho, me conocen poco No me siento Drácula, ni el hombre lobo Casi un adulto, que le dicen toro Aventando rimas, cual si fueran bolo Estoy con elfo, matando el cerebro Intoxicados con sustancias que nos mantienen contentos Lleno la pipa y lleno el cuaderno Nuestra vida es el ramico al cien por ciento Me la navego en un mundo sin corazón Dios nos quiere felices, pero cuál es la razón Siempre que hago algo, lo hago con buena intención Y salir de la mierda es la única misión Lambiscón, porque mierda vienes a copiar Esto no es copia y pega, esto es rap de verdad A veces me caigo y no me quiero levantar Hundido en los vicios, mi destino es terminar mal Deberías de entender que el rap no lo hago por moda Lo hago porque es lo que se siente aquí dentro del cora Esto no es bonito, ni tu fiesta la decora Mi estilo es una serpiente, el que fácil te devora Él fui toro, tirando este coro Directo desde el pozo, del precipicio hondo No me encuentran, aunque no me escondo Para mí el mundo no es plano, tampoco redondo Él fui toro, tirando este coro Directo desde el pozo, del precipicio hondo No me encuentran, aunque no me escondo Para mí el mundo no es plano, tampoco redondo Tienen dificultad y no saben cómo será el tiro Pero desconfiado, todos te pueden morder Algunos no me quieren, no espero caerles bien Todo lleva procedimiento, todo se puede caer Demasiado distraído, batallo para querer Inhalando tranquilidad, otras lo suelo perder Mientras no me chingues, yo no te voy a joder Al que se meta con nosotros, no creo que vaya a poder No presumo de la gente, solo me sé defender Si no sientes lo que siento, ¿cómo me vas a entender? Me causa confusión, ¿quién me quiere pretender? Ando en otros asuntos, me tengo que mantener Se hizo vicio lo que hago, dependiendo del comer La lealtad reconocida, reglas no voy a esconder Todos tenemos principios, por eso me relajé Te vas a andar quejando, si tu avión te lo bajé En la barda me marqué, si vales dime por qué Aquí desconocerán, eso que yo me encontré Perros malagradecidos, me piden, les digo en él Tuvo tranquilo, golpecito, rellené, después trasé Él fue toro, tirando este coro Directo desde el pozo, del precipicio hondo No me encuentran, aunque no me escondo Para mí el mundo no es plano, tampoco redondo Él fue toro, tirando este coro Directo desde el pozo, del precipicio hondo No me encuentran, aunque no me escondo Para mí el mundo no es plano, tampoco redondo Tampoco redondo Dremestudio MX Quis Si, de ese toro El paciente crew Junto con el elf Junto con el elf Dremestudio MX Dremestudio MX Jacob Edremestudio MX Gracias.